Con miras a definir detalles de lo que se desarrollará en el próximo congreso de la asociación latinoamericana de antropología la universidad del magdalena fue sede del segundo encuentro hacia el séptimo congreso ala denominado las antropologías hechas en el caribe cada tres años nos reunimos para poder dialogar entre colegas sobre diferentes cuestiones que hacen a nuestras antropologías a las antropologías de la región poder charlar diagramar pensar y reflexionar sobre el siguiente congreso para coordinar la previa al congreso se trabajó en dos espacios el primero comprendió un diálogo abierto al público para colocar en contexto la visión de las prácticas y reflexiones antropológicas del caribe mientras que en el segundo se desarrollaron mesas de trabajo para delimitar las actividades a realizar en el 2020 24 es un espacio académico que nos permite pensar nuestro caribe digamos ir en miras a ese congreso latinoamericano el próximo año nos interesa mostrar que desde aquí hay una trayectoria una larga duración de el trabajo de investigación y que además es articulado con países vecinos de la región fortalecer las prácticas de la antropología como fortalecer el gremio como empezar a repensarnos la transformación de las realidades que tenemos alrededor desde nuestro quehacer y nuestro saber como antropólogos antropólogas la universidad estuvo presa en todo momento llevamos un diálogo aproximadamente de cinco meses para llegar a este evento comenzamos aproximadamente en diciembre del año pasado el evento que se desarrolló en articulación con las asociaciones latinoamericana y colombiana de antropología y el instituto colombiano de antropología e historia evidencia el compromiso de una magdalena de llevar los saberes y culturas del caribe colombiano siendo actores en estos eventos que permiten llevar experiencias y nuevos conocimientos efectivamente el programa ya tiene un reconocimiento a nivel nacional e internacional tenemos egresados del programa antropología de la universidad magdalena trabajando en muchas instituciones eso ya permite que una asociación como ésta mire hacia nuestro programa que pueda aportar conocimiento a la asociación aún más incluyente e innovadora